Bueno, ya ha llegado el día, Gordi. Sí, ya estamos aquí encerquitos al hospital. ¿Qué día es? 31 de octubre. Mangas cortas, 9 menos cuarto de la mañana. Mangas cortas, eh. Yo voy a ir con un chalequito fino, pero es verdad que no. Pero sin nada de bajo. Sí, no hace nada de... Que no hace frío, la verdad. Y nada, llevo mis pies calentitos, con unas botitas. Y nada, vamos al hospital, vamos a tomar un cafelillo, porque es que nos hemos venido súper temprano. ¿Tú descafeinado? Sí, claro. Nos hemos venido súper temprano, con miedo de que nos cogiera tráfico. Y es que hoy no hay colegio. Y ahora resulta que hoy no hay colegio. Es festivo mañana, pero en Sevilla también hacen fiesta hoy 40. Nos quedan 45 minutos para la cita. Pero tenemos a las 9 y media, son las 9 menos cuarto. Pero bueno, pues preferíamos venirnos con tiempo. A esta después he tres sábado y acelerado, así que... A ver cómo se va dando el día. Gordi, ¿cuántos embrioncitos crees que nos van a poner? Uno. Te he dicho yo que creo que van a poner. Él cree que uno. ¿Y cuántos crees que habrán sobrevivido de nuestro bolso de embrioncitos? 5 o 6. 5 o 6. Yo no tengo ni idea, la verdad. Prefiero no mojarme. Bueno. Ha dicho que siguen los 8 embriones. Y nos han preguntado cuánto queremos poner. Y le hemos dicho que dos. Así que... Bueno, sí, ahí fue súper emocionada. Pero ya tengo aquí a mi embrioncito. A los dos. Y aquí estoy, porque me han dicho que tengo que estar aquí 20 minutitos. Sentadita, tranquila. Y hacer pipí. Y ya no puedo ir. Así que... Ya estamos en casita. Y ya está. Ahora somos cuatro aquí en el Gordi. Sí, eso parece. Pero nos va mucho más alejo todavía. No se les escucha. Tenemos nuestros dos embrioncitos preciosos. En la barriguita ya. Así que nada. A descansar. Para incubar los huevitos. A ver si te lloro harto un rato. Sí, mamá. Es que lo vas a aplastar a Bordi. ¿Eso no se hace así? Buenas tardes. Bueno, pues ya estoy aquí en casita. Con el jersey, la mantita, los calcetines calentitos. Bebiendo Aquarius. Vamos, estoy haciendo de todo. Que me he echado una siestecita porque me han dado un viaje de pan. Allí en la consulta. Y además, es que he dormido fatal esta noche. Es que no he pegado otra. Me dolía la espalda, me dolía la barriga, me dolía todo. Y... En la pinta. Qué rico tengo aquí a mi cocinero. Particular. Que me haces una soquita calentita. ¿Puedo vivir algo? Ah, no tengo tiempo de comer. Mientras que ya dormía. Ahora es lo que te queda, Gordi. Explotación. Sí, se me va con la semana pasada. Pues nada, eso. Que estamos aquí muy bien. Ya después, dentro de un ratito, contamos exactamente cómo ha sido, ¿no? Buenos días. Bueno, llevo muchísimo tiempo sin grabar. Hoy es lunes. La transferencia fue el jueves. El día de la transferencia, que lo último que habéis visto, no volví a grabar más. Después he estado prácticamente de reposo, bueno, de reposo estuve el día de la transferencia completo. Vamos, solamente me levantaba para ir al baño, hace pipí y poco más. Del sofá a la camita, del sofá. Fernando me hacía la comidita, me hacía la cenita, me hacía el desayuno, me lo hacía todo. Y eso fue el día de la transferencia, que fue el jueves. El viernes también, ¿vale? Fernando ha estado toda la semana aquí conmigo, porque, bueno, por el tema de la punción, que fue el lunes pasado, le pertenecían dos días, por ser intervención quirúrgica. Le pertenecía el día de la intervención y el día siguiente. Y luego, pues, se pidió de días de vacaciones que tienen, se pidió el miércoles y el jueves. Y ha coincidido también, pues, que el viernes era cuantivo, era día uno. Así que, pues, se han empalmado, pues, un montón de días. Y hemos estado aquí tranquilitos en casa. ¡Ay, me pica el ojo! Pues, el viernes, por la tarde, ya, la verdad es que estaba desquiciada de estar aquí en casa, porque me daría un montón la espalda de estar todo el día, que sí, sofá, cama, cama, sofá. Y es verdad que te dicen que hagas un reposo relativo. Y yo he hecho un reposo, reposo, ¿vale? Porque me habéis dicho muchas que hagas reposo, porque tampoco tenía necesidad de hacer nada más. Y estaba con Fernando y hemos estado, pues, a gustísimo aquí, en el sofá, viendo pelis, viendo series, viendo cosas. Yo cuando me tomaba el día de pan, pues, obviamente, hacía así. Han sido tres días, ¿vale? Han sido jueves, viernes y sábado, de día de pan, cada ocho... No, mentira, cada ocho horas. No, mentira, mentira. Cada doce horas. Me tomaba uno a las diez de la mañana y a las once, más o menos, me echaba yo una siesta, que me despertaba, pues, para comer, más o menos. Y ya después el otro que me lo tomaba a las diez de la noche. Y eso ha sido, pues, el día de la transferencia, que el primer día de pan me lo dieron allí a las diez de la mañana, por eso yo me lo he estado tomando a las diez de la mañana, el viernes y el sábado. Bueno, ¿qué más os cuento? Bueno, quería grabar con Fernando el tema de contaros un poquito cómo fue la transferencia, porque, bueno, allí no se puede grabar. Fernando, la verdad, es que le da mucho apuro salir en los vídeos, sobre todo estos vídeos que son así, de hablar y contar y eso, a uno le gusta salir, pero como en un segundo plano, así de repilón y tal. Y, bueno, la verdad es que no sé, me apetecía contaros exactamente cómo fue, porque ha sido, bueno, fue un día precioso, la verdad. Y también quiero contaros, actualizaros, cómo me siento, cómo me he estado sintiendo. Que, bueno, si habéis estado viendo estos vídeos atrás, desde el último que os dije que, bueno, que os contaba que había estado muy mal y que estaba intentando tirar para arriba antes del tratamiento, creo que se nota un cambio brutal, ¿vale? Pero, bueno, eso os contaré después. Bueno, pues, el día de la transferencia es un día súper especial. Hay muchas que me escribí y eso, que todas las cosillas, la transferencia, si duele, si no duele, no duele nada. Si alguna se ha hecho una inseminación, pues es prácticamente igual. Lo que pasa es que en vez de ponerte con la canulita, con lo que es el esperma, te dejan ya el embrioncito. Bueno, nosotros entramos en la oficina, en la consulta, en la oficina, en aquello también, en la consulta. Estaba el médico que hace las transferencias aquí en División del Rocío, que nunca lo había visto, ¿vale? Es súper famoso, el médico se llama Molini. Y, bueno, pues, él me... bueno, se nos presentó, estaba él, estaba la embrióloga. Lo primero que nos dijo era que de los ocho embriones, o sea, me sacaron el lunes, me sacaron doce bocitos, el martes llamamos, habían fecundado ocho. Y normalmente, desde que tú llamas el martes hasta el día de la punción, que suelen ser un par de días después, pues a lo mejor de los ocho que se han fecundado, no los ocho tiran para adelante. A lo mejor te quedan, no lo sé, cuatro, cinco, seis... Bueno, pues quedaban los ocho. Cuando me dijeron que los ocho estaban todavía, era como... no me lo puedo creer. Digo, mis supercampeones y embrioncitos preciosos están los ocho y vivitos y coleando. Bueno, me quedé muerta. Yo miraba a Fernando y yo, ¿en serio es esto, verdad? Pregunta del millón. Me preguntaron. Yo pensaba que esto no me lo preguntaban, que era una decisión exclusivamente del médico, y que a lo mejor solamente lo preguntaban en ciertos casos. A mí me preguntaron si de... o sea, sí, creo que preguntan en ciertos casos, ¿vale? A mí me preguntaron cuántos embriones queríamos. Fernando entró en shock. Llevábamos esa respuesta súper pensada y súper meditada, ¿vale? Y teníamos muy claro que queríamos dos embriones. Queríamos dos del tirón. Y Fernando, cuando le hicieron la pregunta, se quedó como petrificado. En plan, una cosa es pensarlo y otra cosa es que te lo pregunten para ponértelos. Que es como... Menos mal que yo soy una mujer de ideas muy claras, mi toma de decisiones es brutal. Soy muy tajante con las cosas. Y obviamente ahí estaba yo para decirles, no, 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 queremos dos. Y el hombre ni siquiera nos rechistó. Nos dijo, ¿queréis dos? Pues dos, estupendo. Y ya la embrióloga me dijo, ya pues estupendo, me voy al laboratorio y voy a coger vuestros dos embrioncitos. Os digo que depende de la persona, o te dan a elegir o no te dan a elegir, porque estando en la sala de reposo, ¿no? Después de la transferencia, vino una mujer que le preguntó, dice, ¿tú cuántos quieres? Dijo la mujer que quería dos. Y que al final el médico, hablando en función de la calidad de los ovocitos o no sé en qué se basan, al final les recomendó, o casi que le obligó, o le dijo, mira, ponte uno. Y le pusieron uno, ¿vale? A nosotros yo no sé si es porque él veía muy viable que fueran dos, o que simplemente me vio con una decisión en la cara total, y diría, pues, esta tira para adelante con dos churumbeles la mar de bien, no lo sé, ¿vale? El caso es que nos pusieron dos. En el momento de la transferencia, bueno, Fernando estaba al lado mío, totalmente, estábamos viendo en el ecógrafo, yo en el ecógrafo, el abdominal, ¿vale? Porque por abajo estaba metiendo la canulita, yo no veía nada. Me dijo, mira, ya los he soltado ahí, los ves, y yo miraba, y yo así. Y dijo, veo todo negro, negro, gris. Digo, mira, mira usted, y digo, yo lo siento. Digo, pero es que yo no veo nada ahí. Dice, no te preocupes, que los vas a ver. Dice, no te preocupes porque es verdad que con el ecógrafo abdominal cuesta un poquito de trabajo verlo. Ahora, como ya te los he puesto, voy a sacar la canulita, y te voy a hacer una eco vaginal que los vas a ver perfectamente. Efectivamente, empezó a hacerme la eco vaginal y de repente aparecieron dos puntitos blancos brillantes que me dijo, ahí están, y me quedé así. Bueno, me puse a llorar, me puse a llorar como una magdalena. Digo, ay, por favor. Y nada, bueno, el médico, así dándome la pierna, en plan, no sé, emocionado también, Fernando también, y nada, bueno, pues no pude evitarlo. No pude evitarlo, me puse a llorar. Así que nada, pues aquí están los gorditos, embrioncitos. En la barriguilla, hoy es el... Hoy hace una semana de la punción. No he estado haciendo reposo absoluto. Por ejemplo, ayer domingo salimos a almorzar, sentados, almorzando. Después nos sentamos en otro sitio a tomar café, o sea que nada de grandes actividades. Entonces, si el viernes por la tarde nos fuimos a dar un buen paseo, nos fui andando a casa de mi padre, que estaba como a 10 minutos, andando rápido, a nuestro ritmo, tardamos 20, porque íbamos súper despacito, y yo, Fernando, no corras, vaya, sé que se me dio un desa... Despeguen de por ahí, o lo que sea. Así que nada, pero bueno, dando un paseíto normal, no voy a hacer reposo 14 días, ni de broma, porque no creo que sea necesario. Eso sí, ya se ha agarrado ahí, creo que ya se ha agarrado. Y yo no creo que eso se separe porque yo me vaya ahora mismo a darme una vuelta. La verdad, vamos, de hecho, me voy ahora mismo a darme una vuelta a un centro comercial, porque ya estoy sola, ya Fernando hoy ha empezado a trabajar, me he puesto el despertador a las 10, bueno, a las 8 me he puesto la progesterona, y ya no tenía sueño. Lo que pasa es que es, o sea, intento ponerme la progesterona y estar un buen rato tumbada, porque como te pongas la progesterona, vía vaginal, los gobulitos, eso, y encima te vayas a andar o lo que sea, es que te pone perdidísimo, y es asqueroso, la verdad. Entonces, pues eso, pues procuro ponerme una progesterona, me la pongo a las 8 de la mañana, a las 12 de la noche y a las 4 de la tarde, estar mínimo una hora tranquilita, que eso se deshaga y se lo chupe el cuerpo. Y nada, y ahora mismo son las 11, he estado desayunando, he estado hablando con mi madre, un ratito, y estoy aquí solita en casa, y creo que voy a coger el coche y me voy a ir a darme un paseíto. Tengo que comprar pasta de dientes, vamos, tengo que hacer la compra, pero obviamente las compras no las voy a hacer, así que no sé si iré esta tarde con Fernando a hacer la compra y que él cargue como una mula, igual que hago yo cuando voy sola, que cargo todo como una mula, o a lo mejor hago las compras online y que me las traigan esta tarde o mañana, seguramente las hago online. Y ahora no me acuerdo de qué estaba diciendo. Vale, ya me acuerdo de otra cosa que os quería comentar. Os he dicho antes el tema anímico, no sé qué ha pasado, de verdad no me he enterado, de momento no me he enterado de nada, de, de, o sea, ya estamos en días después de la transferencia y todavía no me he enterado de que me he estado haciendo un tratamiento de in vitro, vale, prácticamente. Tenía tanto pánico, lo pasé tan mal en las inseminaciones, que iba con tanto miedo que fue el día que me dijeron empiezas ya el tratamiento, pinchas de esta tarde, hubo como un clic en mi mente y dije ya, empezamos ya a tope, a tope con todo. Y os puedo decir que estoy súper bien de ánimo, súper positiva. He disfrutado, aunque suene así, he disfrutado muchísimo del proceso. He disfrutado de cada pinchacito, he disfrutado de todo. Me veía en los maratones de mi barriga y estaba hasta contenta. Digo, bueno, el fin es lo importante. Y no sé, yo es que pensaba antes, vale, cuando dije que estaba tan mal, pensaba que cuando, como que me iba a dar mucha pena de mí misma el verme con la bata del hospital, cuando tuviera que hacerme la punción y para nada, o sea, está súper contenta tanto en la punción, con la gente, no he llorado ni una vez. No me han supuesto nada el tema de los pinchazos. A mí los pinchazos de verdad que no me gustan, pero es como le tengo que echar narices y le echo lo que haga falta. Y han sido muchos, muchos pinchazos, vale. Porque la inseminación de verdad era un pinchazito con una pluma, una aguja súper fina. Uno al día, después el día tal, el obitre. Eran como cinco días de pinchazos. Esto ha sido mucho más heavy. Han sido como nueve días de pinchazos. Tres pinchazos por día en muchos días. Después hubo días que eran dos. Era como un pinchazo y otro pinchazo y otro pinchazo. De verdad os digo que lo he disfrutado muchísimo. Porque era como veo el fin, veo el fin, veo el fin. Ya es un día menos, un día menos, un día menos. Ya el día que fui y me dijeron que todo estaba bien, que me programaban la punción, era como un plan... ¡Ah! ¡Qué fuerte! Después la punción también salió todo perfecto. No me enteré porque claro, te pones anestesia general, ¿vale? Esto de la sedación, que lo llaman ahora, ¿vale? Cuando fui a la cita del anestesista, me dijo que sedación no es. Que una sedación es cuando a ti te dan una pastillita y tú te quedas como a dormirla, pero si te hacen así, pues tú respondes a los estímulos. Eso es una sedación. Cuando tú estás en un quirófano y a ti te ponen una vía y tú caes a plomo, en plan... Y cuando te levantas ya ha pasado todo, eso no es sedación. Eso es una anestesia general como la copa de un pino, ¿vale? Quiere decir que cuando me hicieron la estoroscopia quirúrgica, lo que también me decían que era una sedación, también fue anestesia general, ¿vale? Yo no sé si dicen sedación como para no asustar a la gente, porque hay gente que eso de anestesia general, pues como que le da mucho miedo. Es como, ¡anestesia general! Y yo, por ejemplo, para mí me dice anestesia general y yo digo, ¡Toma, a dormir! Me encanta. Es como, de repente te vas notando así como... Como que te abandonas al descanso. Y no sé, que este año a mi mano operaba con anestesia general para quitarme las amigdalas y yo tenía 12 años. Y a Dios gracias nunca me han operado. Pero es que este año ya van dos, ¿vale? Va la estoroscopia y va la punción. Y es como un sueño súper, súper agradable. Después te levantas, me desperté, no sabía muy bien ni dónde estaba. Estaba en la sala del despertar, no me notaba nada, ninguna molestia, nada. Bueno, en fin, es que estoy pletórica. Estoy pletórica. Cuando me dijeron que nos habían sacado 12 ovocitos, a ver, tampoco me gusta tanto porque me da mucha penita que ahora me los congelen y todo, la verdad. Pero sí que es verdad que en caso de que esta vez no saliera bien, me quedan 6 embriones, ¿vale? Pero como yo confío en que esta vez va a salir bien, pues tampoco me gusta tener tantos embrioncitos ahí pobrecitos abandonados, congelados, pasando frío, ¿sabes? No sé, llamadme loca, ¿vale? Pero yo lo veo así. Son mis bebés y están ahí congeladitos. Bueno, en fin. Que eso, que estoy pletórica. Ya cuando me dijeron que habían fecundado 8, digo, ya son 8 embriones, ya cuando fuimos a la transferencia era, siguen vivos los 8, era como, madre mía. Y nada, yo tenía un poco de cosilla de que el médico me dijera que no quisiera ponerme dos embriones, porque la verdad es que llegados a este punto y después de tanto tiempo buscando, de nunca en la vida haber visto un positivo de forma natural, que yo quiero, o sea, me hacía mucha ilusión que me pusieran dos embriones, me haría mucha ilusión que me cogiera los dos, porque me haría mucha ilusión tener dos bebés, dos mellicitos. Porque ya es como, bueno, me gustaría, yo siempre he dicho que me gustaría tener tres, pero ya teniendo dos, yo me puedo dar ya con un canto en los dientes, después de haber pasado todo lo que llevábamos pasado. Entonces es como, si me quedo con uno, es como, y lo vamos a dejar solito, o nos tenemos que volver a enfrentar a otro tratamiento y tal, que este tratamiento lo he pasado muy bien, pero claro, yo no sé cómo sería otro siguiente tratamiento, no lo sé. El caso es que estoy muy contenta porque al final me han puesto dos, que harán lo que yo quería también. Y ya os digo, chicletórica, otra cosa fundamental y que alucino en colores, y es que no he notado absolutamente nada, nada con los pinchazos. O sea, no podéis ni imaginar, bueno, las que los hayáis pasado por la in vitro, sí, ¿vale? Pero los que no, no os podéis ni imaginar el chutazo hormonal de tanto pinchazo. Ahora, una vez que ya se han terminado los pinchazos, la progesterona. O sea, el chutazo hormonal es brutal. Y no me he notado nerviosa, ni irascible, ni insoportable, ni... ¿Vale? Yo soy un poquito... A ver, un poquito. Yo tengo un carácter muy fuerte, ¿vale? Podría decirse en algún momento que tengo un carácter de mierda. Pero es que os puedo decir, Fernando, dice, es que está súper tranquila. Todo es tranquilidad, armonía. Evito el conflicto. Hay veces que Fernando me saca de quicio. Le digo, no quiero discutir contigo, pero que seas consciente de que esto me molesta. Cuando yo en realidad no soy así. Yo soy de, ¡guau! ¿Por qué no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto, otra vez lo mismo. Y estoy súper tranquila, súper tranquila. No me quiero alterar por nada. No me quiero que nadie me quite la paz interior. Porque no quiero que me salgan dos niños hiperactivos así, reverdes. Así que me salgan tranquilitos. No, y aparte que no. O sea, mi trabajo es muy estresante. Ya estoy de baja ahora mismo, durante la beta espera. Y no tengo necesidad yo de estresarme estando aquí en casa por tontería. ¿Vale? Que yo soy una persona de que me estreso. Pero que salto, ¿vale? Que estoy a la que salta. Y paso. Voy a estar tranquilita, relajada. Dándole mucho cariñito a mi jefriocito. Y ya está. Así que nada, bueno. Os he contado mil cosas. Se me va a caer el brazo. Este video será enorme. Súper largo. Y nada, pues quería simplemente eso. Contaros que estoy súper bien. Todavía me quedan muchos días de beta espera. Muchos días de momento. Ya os digo, eso fue el jueves. Estamos a lunes. Estoy súper bien. Estoy tranquila. Y ya está. Todavía me queda hasta la semana que viene. Entrada en la semana. No tengo que ir a hacerme la beta. Así que... Que nada. Bueno, que ya os iré contando. Muchos besitos. Muchas gracias por verme. Gracias por estar ahí. Gracias por estar por Instagram. Que estáis al día totalmente. Y que muchos besitos.